Si pudiera reencarnarte en un animal, ¿cuál elegirías? Todos ellos son fascinantes. ¿Sabes que el delfín puede llegar a surcar el mar a más de 60 km hora y que posee un sistema de radar con un alcance de 800 metros? ¿Que el rugido de un león llega a ser escuchado hasta 8 km de distancia? ¿O que los pingüinos son capaces de convertir el agua salada en dulce al respirar? ¿Y que las jirafas, que son animales del todo silenciosos, sin embargo emiten sonidos mientras duermen? ¿O que los monos pueden reconocer a sus amigos en fotografías? ¡Ya está bien, Noé! Mira, he acertado esta cita porque siempre me has parecido un chico atractivo, interesante, pero llevamos dos horas viendo animales. ¿Pero no te gusta el zoo? Cuando me invitaste a salir pensaba que iba a ser otra cosa. Es que yo pensé que sería buena idea. El zoo siempre me ha parecido un sitio mágico. Vengo un montón de veces al año. De hecho me encantaría trabajar aquí. No, sí, ya, ya. Si bonito es. Y me lo hubiera pasado genial si me hubieras traído hace 20 años. Pero esperaba que fueras. Un momento. Carlota, agua para que tal. Siga, menos mal que me has llamado. No sabía cómo salir de esta. ¡Castro! ¡Es usted un idiota! ¡Aquí, Merluzo! ¿Señor Martínez? El mismo Castro. Ahora atiéndame. Tenemos poco tiempo. ¿Señor Martínez? ¿De lengua castellana? ¿De la ESO? Castro, sigue usted tan poco espabilado como de costumbre. Todas esas paparruchas que le ha contado a la chica sobre ser un animal resulta que son ciertas. Así que asuma que existe la reencarnación y escúcheme de una vez. Sí, sí, es mono. Y me gusta. Pero no sé, parece un poco paradito. Pues esperaba que me llevase, no sé, a tomar algo y luego tal vez a su casa si la cosa iba bien. Y no al zoo a ver animales. Sí, soy alérgica a los gatos. Es que... ¿Cómo se le ocurre tratar de impresionarla trayéndola al zoo y soltando esas tonterías? No sé, me parecía romántico. Mire, como no espabile, la pierde en cuanto vuelva. Dígale lo que siente y bésela. Sí, Noé. El profesor de lengua castellana tiene razón. Parece una chica adorable. No deberías dejarla escapar. ¿Abuelo? ¿Abuela? ¿Cómo estás, pequeñín? Alucinando. Noé, yo con tu abuela no perdí el tiempo. Y ya ves, unidos para la eternidad. Pero este momento es crucial. O te lanzas a por ella o vas a quedar como un pardillo. Tienes razón, abuelo. Pero me da corte. Esperaba el momento adecuado. ¡No esperes más! ¡Bésala! ¡Dile que la quieres! ¡Fóllatela! Sí, 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 tenéis todo razón. Pienso decírselo sin rodeos. Muchas gracias, señor Martínez. Es usted el mejor profesor que he tenido jamás. Noé, me ha salido un contratiempo. Clara, me gustas desde primaria. Me pareciste la chica más hermosa desde el primer día. A pesar de que llegaras a clase con un parche en el ojo. A pesar de que me hubieras pegado piojos la segunda semana. De hecho, me puse triste cuando mi madre los mató. Y todas las bromas que te hacía de pequeño eran una forma de acercarme a ti. Porque no me atreví a decirte esto. Mira, al final consigo invitarte a salir y me pongo a hablar de animales. ¡Hurra Castro! ¡Muy bien! ¡Hurra, hurra! ¡Viva, hurra! ¡Castro, le pongo un 10! Y así fue como el momento más mágico que siempre había soñado se hizo finalmente realidad. No podía ser más feliz. Mi vida había dado un giro por completo. Pero entonces... ¡Cuidado! Ocurrió algo del todo inesperado. ¡Castro, cállese! No espabilará jamás.